Hoy os traemos una guía práctica muy especial porque os vamos a explicar cómo ser un auténtico sucio, un guarro, un puerco, pero con un consejo de cada club de la Premier League 24-25. Alto máquina, un segundo, porque tenemos primero de contemplar tu belleza y segundo, decirte algo muy importante. Ya conocéis Norbipié, una ventana al mundo, todos los casos de uso que os hemos explicado durante estos últimos años, pero hoy voy a ir un poquito más allá, un pasito más. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Pues que tú te estás quedando en la inteligencia humana y yo me voy ya a pensar en la inteligencia artificial. No sé si lo sabrás, pero ya ha llegado el modelo de voz avanzada hecha GPT en todo el mundo. No lo sabías porque son fritangas, pero yo, que no lo soy, te lo explico. Menudo toyaco. ¿Qué sucede? Que en España sigue siendo de pago, sigue siendo de pago. Un país lleno de toyacos que tienen que pagar por usar cosas que en otros lados del mundo es gratis. Ya lo decía Miras Alonso, ya lo decía. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo dónde? En Canadá. En Canadá es gratis. Canadá no es un país de fritangas. ¿Y qué puedo usar para irme a Canadá de forma digital? Narvi Pien. Úsalo, no esperes nada. Muy fácil. Chicos, estamos aquí, Canadá, Ontario, Toronto Raptors, Calderón, Triples. Estamos aquí. Mister Catering. Entonces, si queremos usar el modelo de voz avanzada de ChaGPT de forma gratuita, lo único que tenemos que hacer ahora es irnos a ChaGPT. Venimos aquí, vemos que sale este simbolito que nos dice que estamos perfectos para usarlo y lo activamos. ¡Bum! Claro, tarda, tarda un poquito. Bueno, uno cuando se levanta por la mañana también necesita quitarse la alagaña. Pero lo vamos a tener aquí mismo. Hola, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal tu mañana? Dímelo en, yo qué sé, con acento francés. No, no, no. En español, con acento francés. ¿Qué es mejor, la tortilla de patatas o la francesa? Uf, qué dilema. La tortilla de patatas tiene esa textura jugosa y ese sabor tan... Que no se engañen, es mejor la tortilla de patatas. Evidentemente, ¿qué sucede? ¿Eh? ¿Quieres usar esto todos los días? Solo puedes hacer con NordVPN. Porque si venimos aquí, nos desconectamos y volvemos a nuestra conexión estándar. Vale. Aquí nos desconectamos, ¡pum! Estamos en España. ¡Oh, qué bajona! Yo en Ontario. Quitamos ChaGPT, volvemos a abrirlo y ahora, ¡eh! ¡Mira ese simbolito! ¡Es la versión antigua! ¡Es el de la versión antigua! ¡Míralo! A ver, un momento, déjame preguntarle lo mismo. Hola, ¿qué tal tu día? Dímelo en acento francés, pero hablando en español. Carga. Ese está cargando. Tu compañero no cargado. ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero este tío! No tienes nada de gracia en comparación con tu versión avanzada. Pablo, dime, ¿qué tengo que hacer para conseguirnos el VPN? Simplemente clicas en el enlace que te hemos puesto en la descripción y tienes, como siempre, con el plan de dos años, cuatro meses gratis más 30 días de garantía y puedes usar todo lo que os hemos explicado estos años y, además, la versión de voz avanzada, el modelo de voz avanzada de ChaGPT, de forma gratuita. ¡Pero este tío! ¡Pero este tío! ¡No vale de nada! ¡No vale de nada! ¡Pablo, una queda práctica para ser un sucio! No cortamos, ¿eh? No cortamos. Para ser un sucio, un puerco, un antideportivo, lo que quieras. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el acto más antideportivo que has hecho en alguna disciplina evidentemente deportiva? No te quiero preguntar por la suciedad en tu intimidad. Nunca he sido un jugador agresivo, la verdad. Vale. Nunca lo he sido, ni he tenido demasiadas tan ganas, porque, entre otras cosas, me gustan los delanteros. Ni árbitro tal, no sé, ni nada. Los delanteros que son gente que... O sea, yo encantado. Hubo una vez uno que me metió en una liga de domingos, de verdad, cinco goles. Cinco goles. Ahora, al terminar el partido le dije, qué gusto, macho. Qué gusto, tío. Ni una sola vez te has quejado al árbitro. Y si le das con el hombro, él te la devuelve, tal. Yo he de decir que como entrenador soy poco sucio. Un año, hace dos, que me jugué el descenso en la última jornada, lo fui. O sea, a partir de... Eran mis 70 minutos. A partir de minuto 65 no se jugó más, pero todo el rato saliendo, todo el rato interrumpiendo. Pero considero que mi mayor acto de antideportividad fue en un virpon. Que no sé si yo considero es deportivo. Bueno, en un virpon cabe todo. Eh, una final, desde 16 agos, en el cual quedaba un vaso a ellos y un vaso a mí. Sí. Bueno, a otro compañero. Bueno, pues tiraron la bola, yo veía que iba para adentro y lo que hice fue, como típico que sales a interceptar, pues tirar el vaso a aposta. Para que no quedase claro, pero con mi mano, que no quedase claro si era claro o no. Pero yo ahí te eliminaba. No, pues dije, ah, no, no, si es sin querer, sin querer. No, 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 estás eliminada. Y lloré tanto, lloré tanto, que volvieron a poner el vaso. Y ganamos. Esto es como, esto es como, en la mano de Suárez contra Gana, pues estás expulsado y se tira un penalti. ¿Qué sucedió? Que al final el penalti no entró. Madre mía. ¿Qué sucedió? No, yo te voy a decir que mi momento más antideportivo fue en un partido de aloncesto, que un caballero decidió agarrarme durante, prácticamente, yo lo sentí como toda la, como medio campo. O sea, sentí que yo era el caballo y él que estaba ahí, pues no sé. Fuiste caballada. Sí, sí, hubo un punto que ya, y entonces yo un momento dije, bueno, esto se ha acabado. Le solté un codazo en la cara, que no te haces una idea, y repito, soy una persona muy tranquila en los campos de... Tranquilísima. Le solté así el brazo, luego al terminar partido uno me quiso dar la mano, pues, puévete por ahí. Pero no se hace esas cosas, ¿vale? Lo que pasa es que en ese momento a uno no le hace gracia que vayan usándolo como si fuera un caballo. O sea, al final dices, coño, yo no soy equino, yo soy humano, entonces por favor trátame como ser humano. Dicho esto, queremos decir que este vídeo hay que tomárselo con humor, ¿vale? No estamos legitimando varias de las acciones que vamos a contar en este vídeo, nos lo estamos tomando con humor, pero hemos decidido elegir un gesto sucio de cada club de la Premier League. O sea, es una guía práctica que se junta con el formato de algo de cada club de la Premier League. Pero bueno, así también nos damos guiones originales y cosas que la gente no suele contar, pues así contamos cosas propias. Lo dicho, es para reírnos un poco todos, pero creo que sobra decir que hay cosas de este vídeo que son antideportivas y otras pues que no son a aprender, ¿vale? Entonces un poco mente abierta y lo hacemos para reírnos un poco todos de las cosas surrealistas que pasan en la Premier League. Pero hay que ser deportivo en un campo de fútbol, hay que ser, para mí la palabra es noble, hay que ser noble. Puede ser picaresco y noble, pero no puedes pasar esa raya de ser un pretino. Dicho esto, el orden de los equipos, pues mira, tenía un guión que estaba estructurado por la clasificación de hace unos días de la Premier League. Me gusta esta clasificación, veo un equipo cuarto que me motiva. He empezado así, pero luego a medida que me venía bien cambiaba equipos, entonces no hay mucho criterio. Pero así encuentras a tu equipo en el lugar más inesperado. Venga, Pablo, uno cada uno. Empiezo yo con el Liverpool. Y el primer consejo que os tenemos que dar en esta guía práctica para ser el más sucio, el más guarro, el más gorrino, es usar los puños, amigos. Y el mejor ejemplo es el bicharraco que tenemos a la derecha, Grimsunez. Uno de los tipos que más miedo metía en los campos de fútbol de Inglaterra. Un tipo duro, un tío bastante bestia, que a todo el que le escuchas hablar sobre él decía que sí, que hosteaba como pocos. El 11 de abril de 1984, en un partido de Copa Europa contra el Dinamo de Bucarest, le soltó un puñetazo, no, un ostión terrible, a Lika Movila, el capitán rival. Según nuestro amigo Grimsunez, el mejor puñetazo de toda su vida. Le rompió la mandíbula y en el partido de vuelta en Bucarest resulta que recibieron una recepción hostil. Porque la gente en Bucarest... Vete todo en Bucarest en el 84. Hombre, no. Y después de haberle agarrado toda la mandíbula al capitán. Resulta que los compañeros, cuando estaban en el bus, se dieron cuenta de que los aficionados rivales estaban buscando a Sunes dentro de las ventanillas del bus para matarlo. Al bigotes. Bueno, pues los cabrones de los compañeros de Grimsunez empezaron a señalar donde se sentaba Sunes para que le tirasen a las piedras. Y cogió a Sunes y al ver que estaban haciendo en esa putada, él señaló a Alan Kennedy que también llevaba bigote y pelo rizado diciendo No, no, yo no soy Sunes. No, no, es este, es este. Sunes es Alan Kennedy. Así que imagínate a por Alan Kennedy que no había hecho nada. Como prueba de la violencia de Grimsunez, esto ya no es en el Liverpool, pero también nos hemos quedado con una entrada salvaje que todo el mundo recuerda en Escocia cuando jugaba en los Rangers. Atención a esta entrada. Nada, nada. No podemos poner el vídeo, pero te puedes hacer una idea. O sea, te juro por Dios que apenas protestaron, creo que a la Verdeen, el rival, apenas protestaron. Esta entrada se hace hoy y vas al tribunal de la Haya. No, esta entrada fuera algo más. No te haces una idea de lo que fue esta entrada. La Premier League, ¿cómo sanciona esto? Diez partidos. Hombre, seguro. Diez partidos, mínimo. Una cosa así. Bueno, casi ni protesto de la Verdeen. Vamos con el siguiente. Pues si hablamos de tipos duros, nos vamos ahora con el Manchester City. Nuestro consejo que os dan ellos es todo al rojo protagonizado por Richard Dan. Hombre. Si hablamos de tipos duros, hay que ver a este hombre que ya hemos dicho muchas veces que nadie ha visto más rojas que él en la historia de la Premier. League, ocho. Ocho rojas, ¿eh? Y no, no perdía tiempo. No, no. Ocho rojas bien merecidas, además. Es el 20 en tarjetas amarillas, 74, y también tiene el récord de goles en propia. Diez. Ídolo. Una leyenda. Ídolo absoluto. Leyenda del Manchester City, evidentemente, en los 2000, pre-compra del Jeque Mansur. En un partido con la República de Irlanda en Rusia, se abrió la cabeza al darse un cabezazo con la pista al letismo del campo y su camiseta se llenó de sangre. De nuevo, todo al rojo. Insisto, no se pegó con nadie. No, no. Se hostió contra la pista al letismo. No tenían ninguna de repuesto y le dieron una sin número a la que le pintaron con rotulador el número 5. La camiseta se subastó con fines benéficos. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Richard. Dan, ¿a dónde has ido? Como podéis ver, en la mejilla de Dan están los restos de haberse raspado y destrozado la cara contra la pista al letismo y dicen, pues mira, no tengo camiseta aquí. Dame un rotulador. Fuera bromas, porque evidentemente a Souners no le vimos, no habíamos nacido, considero que pocos tipos más duros en un campo de fútbol. Hombre, Richard, Dan debía meter muchos miedos en jugados contra él. Es que encima la cara de agresividad, encima dices, no, es que se ha pegado con una pista al letismo. Si va contra el cemento, ¿cómo no va a ir contra mí? ¿Quién se ha pegado? Pues con el puro suelo. Vamos al Arsenal, amigos. Y en el Arsenal nos vamos unos años atrás para que conozcáis a un futbolista cuyo consejo es que intimides al rival. Si hay que ser sucio, también hay que intimidar al rival. Y es el caso de Wilf Copping, una leyenda del Arsenal en los años 30, que en este caso nos vamos a fiar del consejo de que cuanto más feo se te vea, mejor. En esta escena os podéis imaginar que al hombre que vestía de rayado no le esperaba un buen futuro, porque él es el cacholtakel, pero Copping lo va a mandar a un tercer anfiteatro que no existe. ¿Qué dices tú? Es imposible que esa pierna acabe en el balón. Es imposible. Imagínate la trayectoria de la pierna izquierda de Copping. Una hostia. El de, por supuesto, al West Bromichalvio, en el Newcastle, alguno de estos. El caso es que Copping, como yo os decía, jugó en los años 30 en el Arsenal y tenía la peculiaridad de que nunca se afeitaba antes de los partidos. Que diréis, bueno, ahora no pasa nada con eso. En la época era muy extraño que los jugadores fuesen sin afeitar, o al menos con un bigote. Pero quiero decir, la barba esta de dos días no era nada típico. Bueno, pues Copping no se afeitaba antes de los partidos. Bueno, de hecho, en el ejército, que en esa época muchos habían pasado por el ejército, no puedes ir con esa barba de dos días. Pues el tío se ha dejado a la barba de dos días para intimidar al rival. Todo el mundo en la época hablaba en las crónicas que nos hemos encontrado de sus entradas y de sus cargas con el hombro, que debían ser terribles porque todo el mundo las mencionaba, las cargas con el hombro. A él se le atribuye una frase mítica, el primero que llega a un tackle nunca se hace daño. El primero que llega en un tackle nunca se hace daño. Hostia, grandes frases a nivel de... de la cárcel se sale pero del cementerio no, ¿eh? Evil Shankly dijo una vez sobre él que era un jugador que iba a por el hombre, nunca por la pelota. A ver, es una traducción que pierde un poco la magia de la frase porque literalmente Shankly decía He plays the man, not the ball. Que le encanta. La traducción literal es juega el hombre, no la pelota. Pero bueno, es que iba a por el... Hombre, en la foto de más puesto, ese hombre del West Bromwich Albion del Newcastle, pero no, no volvió a casa. Ay, a viaje. Vamos ahora con el Chelsea y dejamos un poco los jugadores duros y vamos con los entrenadores que también tienen de las suyas. Hombre, bienvenidos a territorio de Stamford Bridge. Stamford Bridge, si hay algo que os podemos decir es que lo tenéis que... Si queréis ser los más sucios, tenéis que liarla también desde el banquillo. Aquí Nacho tenemos una serie de fotos y la primera es esta de Mourinho con Wenger. Histórica esta. Relación que tuvieron, vamos, ningún tipo de problema tuvieron Mourinho y Wenger. Nunca, nunca se enfrentaron y nunca Mourinho quiso humillarle después de ganarle. Está ahí detrás Emenalo. Ese Emenalo. Diciendo, joder, macho, yo haciendo fichajes. Para mí, esta imagen es en qué estrella estará. O sea, Emenalo y Mourinho en Stamford Bridge. Buenos, buenos tiempos. Pero dices, bueno, solo se quedó ahí, fue por Mourinho, no ha pasado más Stamford Bridge. Mauricio Sarri, muchachos. Mauricio Sarri, que os voy a contar. La que se lió aquella vez fue gorda, eh. Aquí tenéis a Winnie Caballero. No, no, fue el equipo técnico. Celebrando en la cara de Mourinho. Mira la cara de Mourinho y de Kieran McKenna. Entrenador ahora. Es verdad. Entrenador ahora de Lipswich Town. Está por ahí también Darmean. Rojo, Bailey. Darmean está flipando. Bueno, mira toda la gente. Y por supuesto, esto inicia una tangana tremenda. Sarri y Mourinho nunca se han llevado mal de todo. Pero, hombre, el asistente equivocó. Y si hablamos de Stamford Bridge, peleas. Tenemos que quedarnos con la más mítica, la última. La pelea Tuchel y Conte. Sobre todo fue una pelea que nunca entendimos por qué. Es que nunca entendimos por qué. O sea, aquí la cara de Conte es por lo fuerte que le está dando la mano Tuchel. O sea, yo creo que es porque Tuchel nunca le acaba de soltar la mano. Porque Tuchel le dice que le mira a los ojos al saludarle. Y entonces no le suelta la mano y Conte dice, coño, mi mano. Que inflige fuerza. Intuido que inflige fuerza. Sí, sí, sí. Entonces dos. Fue un auténtico partidazo. Y aquí luego veis la cara de absoluto asesino de Tuchel. Y porque no se ve la de Conte, que era absolutamente idéntica. Y dice, bueno, los dos entrenadores además con paso por el Chelsea. O sea, solo hemos puesto entrenadores por el Chelsea. Porque en la foto de Sarri, el otro era Mourinho. O sea, todo se queda en casa. Soy los mejores. Vamos al Aston Villa. El consejo que os manda el Aston Villa para ser en esta guía práctica los más sucios es entrar en los juegos mentales. Pero cómo no iba a entrar en esta guía práctica el dibujo. La ilustración es maravilloso. Ahí lo tienes, al ilustración. Es el mejor. En un partido contra el Manchester United, vio que iba a disparar el penalti para el Manchester United. Bruno Fernández y no Cristiano. Y entonces el Dibu hizo esto. Se dirigió a la estrella del Manchester United y le dijo, ¡Tíralo tú! ¡Tíralo tú! ¡Tíralo tú! ¡Tíralo tú! ¡Tíralo tú, Cristiano! ¡Tíralo tú! Mientras Bruno ahí agachado diciendo, ¡Joder, hombre, mentira! Fuera bromas. Tiene unos santos huevos. Hay que tener una confianza en ti mismo para decirle a Cristiano Ronaldo, ¡Tíralo tú! Bueno, Bruno lo mandó a la grada. Y bailesito. Y se puso a bailar delante de todo Old Trafford. Tampoco podemos olvidar el día en el que en Conference League contra el Lille hizo amigos. A mí esta me pareció otra de las de decir, ¡Guau! ¡Qué confianza tienes que tener en ti mismo! Porque empezó a encararse con la grada cuando ni mucho menos estaba ganada la tanda de penaltis. Y vais a ver las imágenes en las que, evidentemente, pues entre otras cosas, bailó, le mandó callar a la grada del Lille, acabaron ganando el partido. Pero a lo que voy con este tipo de cosas, es que muchas veces hay muchos futbolistas que las hacen a posteriori. Y cuando ya estoy en un lugar de confort. ¡Joder! El Diboy muchas veces que esto lo hace cuando se expone a que se rían de él porque, ¡ja! ¡Te he metido el gol! Hay que tener un par de huevos. Pero el mira que te como, que fue el primer ejercicio viral, no es al parar el penalti. No, no es antes. Es antes. Y creo que... No lo he metido porque es con la selección argentina y esto es solo Premier League. Que, por cierto, en ese mismo partido, que es lo que me alucinó, que me dio un montón de pena al comentarista, porque yo tampoco hubiera tenido una respuesta. Creo que, si no me equivoco, que es cuando le sacan la segunda amarilla a Dibu en la tanda de penaltis. Pero el Dibu sabía, Dibu sabía que los penaltis son otro partido. Por tanto, no le podían expulsar. Es un genio. Todo el mundo diciendo si le sacan la segunda, le expulsan. Bueno, aquello se lió bastante, pero efectivamente la norma decía eso. Vámonos al Fulham, Pablo. Llévate una sanción como Dios manda. Si la vas a liar, nuestro consejo protagonizado, evidentemente, por el sergio Alexander Mitrovic es que si te vas a llevar una sanción, lo hagas en condiciones. Le cayeron ocho partidos de sanción por empujar al árbitro durante un partido del Fulham en Old Trafford. Ocho partidos de sanción. Y lo recuerdo perfectamente. Que se le fue dado ya. Fue cuando por fin, porque con Mitro era, no, no, si sale en Champions, sí, pero en Premier flojea. Su primer año en Premier, su primer gran año en Premier. Y se llenan en F y K. En F y K, que fue cuando hubo una tangana del Fulham que se le fue el partido, que hubo dos rojas, pero también se puso un penalti, un lío brutal. Pues toma, ocho partidos de sanción que le metieron a Mitrovic por empujar a un árbitro. Insisto, no estamos riendo de las ideas de olla de gente como Mitrovic, pero a los árbitros hay que respetarlos en los campos, pero fijaos Mitrovic. No, no, ¿esto qué es? Guía práctica para ser un guarro, un sucio, un puerco. Vámonos al Newcastle United. En el Newcastle United creo que todo el mundo está esperando la típica pelea entre Dyer y Bowyer. No, no. Si quieres ser... Ya hemos dicho muchas veces. Es que hemos dado hasta los segundos que se pegaron en un trivia. Ya está. Vamos a ver, si quieres ser sucio con tu rival, qué mejor que mandar a tu rival al gallinero, a la mierda, que no estén a pie de campo. Ahí tenéis donde se sitúan las aficiones de visitantes cuando visitan St. James' Park, porque como ya os hemos contado más de una vez, el Newcastle tiene el permiso especial de la Premier League para no poner a los fans visitantes a pie de campo como hacen el resto de equipos debido a que por la estructura del estadio el Newcastle alega que no puede asegurar la correcta evacuación del estadio separando a las dos aficiones si se hace en la zona baja pero sí lo puede hacer si está en la zona alta. Así que... Es un tema de estructura. Los mandamos al gallinero. Completamente la estructura de los huevos del Newcastle que no le permiten poner a la afición... Sí. Claro. 140 escalones que tienen que subir las aficiones rivales para llegar hasta el sitio. 140 escalones. Porque mucha gente... No, no. En el resto de estadios siempre están abajo. Siempre están abajo. Menos en St. James' Park. Me gusta tu consejo porque yo me voy con el Brentford y una cosa que molesta mucho de un jugador sucio es que se ría de ti imitando tus celebraciones. Y aquí nos tenemos que fijar en Ivan Toni y en Neil Moppe. Ya sabéis lo que sucedió con Ivan Toni y Mitrovic que la mítica celebración de Mitrovic es esta. Postoni quiso provocar a Alexander Mitrovic y no una sino más de una vez imitó su celebración al marcar contra el Fulham. Hizo el gestito hizo el gestito que no le salió muy bien por cierto pero hay que no recordar que ese partido lo perdieron y Mitrovic luego dijo le preguntó a un puesto y dijo bueno porque los dos coinciden en el Newcastle y dijo creo que cuando estaba en el Newcastle yo era su ídolo así que al igual que yo celebro los goles como mi ídolo él también lo hace también te digo aquí a Ivan Toni la misma que el Divo Martínez le echó un par cuando le echas un par tienes que tener cuidado contra quien le echas un par que estás yéndote contra el Sergio Mitrovic pero no solo fue lo único porque claro ya muchos conocéis la celebración de Madisonde jugando a los dardos bueno Neil Mopé cuando le marcó al Tottenham Hotspur la temporada pasada dijo pues yo también lo voy a hacer y con Ivan Toni por detrás tengo que decir que Ivan Toni se unió a la celebración y también tiró unos darditos pero aquí hemos dejado que sea protagonista y esto siguió por Twitter porque además dijo como el Mopé sí sí pero yo nunca he descendido porque Madisonde se había descendido con el Leicester y entonces esto lo hemos comentado muchas veces también hombre Neil yo no iría con la de mear contra James Madison cuando James Madison ha ganado una FA Cup y tú no has ganado nada en Inglaterra si me preguntas entre ganar una FA Cup y descender o no descender pues no ganar nada me quedo con la FA Cup mil veces bueno hemos terminado con los consejos del Brentford nos vamos ahora a los del Nottingham Forest y en el Nottingham Forest hombre amigos si estamos hablando de juego sucio vamos a hablar de hacer el juego sucio con la autoridad porque tienen a un dueño digno de salir en este vídeo pero en la portada es un malo de película Evangelos Marinaquis es un malo de película tío es un malo de película personaje de película de Guy Ritchie un hombre al que se le acusó de volar por los aires la panadería de un árbitro griego un hombre que esto fue en Grecia pero en Inglaterra ya sabéis que su club tuiteó después de un partido contra el Luton Town que habían avisado a la Premier League de que el árbitro era fan del Luton y que no les escucharon al PGM All Bar y Saluton Fan Bar y Saluton Fan el Bar como concepto y Saluton Fan aquí tenéis la captura cuando dicen que habían avisado al comité de árbitros de que el video arbitraje el Bar está dirigido por un aficionado del Luton y que a pesar de que avisaron que no les cambiaron el árbitro y que su paciencia se ha puesto a prueba durante mucho tiempo bueno hubo un tuit ridículo no solo eso también ahora ha recibido 5 partidos de sanción por escupir al árbitro tras su derrota contra el Fulham aquí el animalito dice que le entró esto es real le entró la tos y tosió al suelo y culpó de la tos a su adicción al tabaco concretamente los dos huevos como dos plazas de toros concretamente que se fuma tos puros al día o algo así entonces claro que le entra tos joder si oye una cosa a mí me entra tos y te voy a escupir en la cara pues es un tema que no puedo no puedo remediarlo ay madre mía él dice a ver escupió al suelo sí sí pero claro los hábitos dicen callero escupió al suelo pero es que se nota que no era una tos vamos ahora con el Leicester y nuestro consejo protagonizado por Jamie Vardy es ve a donde más duele y ahí evidentemente seamos de juego sucio Jamie Vardy tiene mucho que decir lo recordaréis en el primer partido de esta temporada Jamie Vardy marcó un gol y le hizo a la afición del Tottenham yo tengo una de estas vosotros tenéis cero me parece maravilloso es puro Jamie Vardy es pero además con 37 años en tu partido de vuelta a la Premier League que contra el Tottenham y además no es no sabe dónde dónde hacer ahí además la Premier League que gana el Leicester aunque el Tottenham termina siendo tercero era la Premier League que no ganó el Tottenham se la ganan los Spurs se la ganan los Spurs entonces es ahí meter el dedo absolutamente en la llaga bueno puestos a ser sucios precisamente en el Tottenham no se me ha fijado que claro si estamos hablando de juego sucio pues por qué no embarrar también tu propio vestuario así que el consejo con el Tottenham es que repartas hostias incluso a tu propio equipo porque es el caso que se ha encontrado últimamente con sus fichajes empezamos por Matt Doherty que tuvo que borrar tweets suyos a favor del Arsenal cuando fichó por el equipo del Norte de Londres ahí tenéis a Matt Doherty en su presentación amo al Arsenal por siempre y para siempre 30 de octubre de 2012 que es pero bueno ya ves tú y por supuesto las respuestas de la gente a 26 de agosto y aquí tenemos uno que con insultos más graves tengo que decirlo de James Madison diciendo que ojalá Luis Suárez destruya al Tottenham hoy no me gustan nada los Spurs especialmente ese mono del que todo el mundo habla riéndose en este caso del aspecto de Gareth Bale bueno James Madison luego también cuando fichó por el Tottenham se lo tomó con humor y como cosas que errores que cometió en su juventud pero me parece llamativo que le haya pasado en dos fichajes tan recientes los dos al Tottenham Hotspur y ojito porque quien fichó a Lee Watkins cuando era futbolista al Brentford ya confesó que era la de Arsenal así ficha a Lee Watkins si lo fichan esquiva del fichaje pero bueno también hay que embarrar un poquito en este vídeo el vestuario propio Bormuz ya no me fijo en mi vestuario sino que hay que tomarle el pelo al rival capítulo 1 del cabrón Harry Arter cuéntala cuéntala disfrútala Harry Arter es que Harry Arter era un cabrón era un cabronazo ese Bormuz Harry Arter en un partido contra el Watford le gritó a Nath en el Chaloba que dejase pasar el balón y Chaloba picó pensando que era alguien de su equipo es decir él le dijo detrás detrás y Chaloba que es un auténtico fritangas dejó pasar el balón y Harry Arter dijo mira macho fijaos está dentro del área para rematar es increíble es que estaba dentro del área me acuerdo de más de esta jugada pobre Nathanael y Chaloba diciendo es usted un guarro una mala persona pues caballero Chaloba por eso está en el vídeo Harry Arter que te voy a contar en fin bueno róbale el balón a tu rival con bueno trampitas legales esto es legal porque si no dices mía róbale también tus ídolos al rival estamos hablando del Manchester Vinete amigos y en la guía práctica para ser un guarro hablamos también de un club que hizo mucho daño en el seno de su rival local porque amigos no hablamos de fichar estrellas de otro equipo nada por el estilo hablamos de algo más un pasito más Pep Guardiola reconoció en su día que tenía tres ídolos en la vida Michael Jordan Tiger Woods y Julia Roberts eso te pone porque claro el tío del que más gente es ídolo ha tocado todos los palos el caso es que cuando Julia Roberts visitó Manchester para ver fútbol enseñamos Jesús a dónde fue Julia si amigos ahí veis Old Trafford ahí veis a Michael Carrick esto destrozó de por vida a Pep Guardiola un trauma que después de un partido contra el Leipzig que ganaron 7-0 a él le dio igual no habló del partido y dijo que el hecho de que Julia Roberts fuese a Manchester y no fuese al City sino al United es una herida que no va a sanarlo de hecho un puntazo al Manchester United haber conseguido esto porque hay pocos famosos más majos que Julia Roberts la gente dice no no es que Guardiola se queda por el proyecto del City a Guardiola el City le dejó de importar hace años hace muchísimo lo único que quiere es amargar es amargar la vida al United por haberle jodido la foto con Julia Roberts juego muy sucio el United me gusta me gusta Brighton vamos ahora porque es indispensable si quieres ser un auténtico sucio llevar el reglamento hasta el límite lo hablamos antes con Dibu hay que sabérselas todas como Joel Bellman para llevarlo hasta el límite aquí tenemos a nuestro amigo Joel Bellman y el ejemplo que te vamos a poner es lo que sucedió hace muy pocas semanas que es la que le lió a Rice ya sabéis que ahora todo lo que sea retrasar la reanudación del juego es amarilla aunque ya tengas una amarilla y pues se te pone a expulsar y Bellman dijo sí, pues ahora el clan Rice se la voy a liar un poco como vemos a continuación la amarilla Rice pues hombre era aplicar el reglamento ahora mira lo de Bellman limpio limpio pues hombre en la primera imagen se ve claramente Bellman no iba a jugar el balón era imposible que jugase el balón que eso da igual que la amarilla está bien sacada y lo segundo es que además te vas a llevar una auténtica leche y ahora aquí llevamos esta pancarta en la que vemos el precio del matchday 30 libras la travel car 15 libras una pinta y un portuganí de 14 libras las lágrimas de los aficionados del Arsenal no tienen precio espectacular bueno ahí tenéis la pancarta de los fans hay cosas que el dinero puede comprar y para las que no Joel Bellman Joel Bellman que no es la única vez que ha desesperado esta temporada a los fans del norte de Londres porque también tenemos una imagen en la que Madison acabó descojonándose completamente de su teatro tras un empujón en el que directamente ni le tocó es que esta imagen fue realmente cómica me acuerdo en directo porque le toca el pecho sin más y yo el Bellman se tira al suelo como si le hubiera dado un infarto esa caída no es cómoda o sea porque me explico está completamente sentado pero solo apoya sobre el glúteo Bellman eh que no tiene un aspecto es un tío especialmente sucio y encima el Brighton luego cuando hay que bajar al barro es un guarro el tío la jugada de Clans Rice es que es sacarle la amarilla y pegarle una ostión madre mía vamos ahora al West Ham United y en el West Ham United nos hemos quedado con Luquite Spaqueta el consejo que os podemos dar es que finjáis lesiones incluso celebrando goles ahí tenéis a Lucas Spaqueta que como ya sabéis es un tío disfrutón cuando se pega a sus bailes el caso es que en un partido de Europa League marcó para el West Ham United se fue al fondo e hizo una de las celebraciones más ofensivas cuando jugabas online al FF25 vamos a ver la imagen qué pena qué pena no poder poner el vídeo de esto es que es buenísima izquierda derecha se toca los isquios de ay tal no sé qué y se pone a bailar la auténtica cumbia definitiva bueno cabrón certificado hombre me recuerda bastante también brasileño la que no se va a dejar de Iverson contra River que es la que va a sacar y no voy a estirar un poco voy a estirar un poquito cuárdicep voy a estirar un poco cuárdicep porque no estoy fino Pablo no estaba calculado pero me alegra mucho que esta te haya caído a ti esta es de las mejores y esta os pasaron os pasaron la chorrella por la cara no sabes lo que grité creo que hay un tuit creo que hay un tuit además mío sobre este momento porque dije hombre esta es Everton deja al rival sin balones sin balones no hay fútbol es algo evidente a ver fue un partido entre Everton y Chelsea en el que James estaba buscando un balón que se había ido por la banda y un fan de Everton dijo sí a ti a ti te voy a dar el balón se lo escondió en un momento en el que además Everton necesitaba perder tiempo y nos dejó esta imagen vamos a disfrutar la secuencia para la vista Rick James Rick James buscando el balón ¿dónde estará el balón? Rick James veando la banda ¿quién de toda esta gente tendrá el balón? chavales objeto esférico ¿dónde anda? eh chicos ¡Empaí! ¡Empaí! es increíble Rick James lo ha pasado de largo pero vuelve a la otra vuelve a la otra me encanta que ese cabrón sabe perfectamente lo que está pasando el que está detrás sabe perfectamente pero yo recoge pelotas hombre claro recoge pelotas le da igual fue un momento pero es que no se ve en el vídeo fue un momento como unos hostia tío que suciedad fueron como unos 8 o 10 segundos de oye pero yo me acuerdo de gritarle chicos hay que remontar increíble increíble y por supuesto aquí tenemos a un hombre embarazado joder qué ídolo qué ídolo qué ídolo de 9 meses esto qué ídolo es que ya pendientito ese peinado esa cara lo dice todo vaya encerrona no se hicieron vaya encerrona es que de ahí no se puede salir vivo de ahí no se puede salir vivo vamos a el Ipswich Town amigos y en el Ipswich Town el consejo que os podemos dar para jugar sucio es que no os olvidéis nunca de vuestro rival porque después del ascenso de los Tractor Boys por primera vez a la Premier League en 22 años se encargaron personalmente de presumir de un anuncio en una pantalla de publicidad al lado de Carrow Road del estadio del Norwich City su rival más hacia Rimo se encargó de presumir de este ascenso así que vais a ver la imagen que hombre la verdad que si soy aficionado al Norwich esto me duele bastante solo el deporte puede hacer esto y tienes ahí a toda la plantilla del Ipswich celebrando el ascenso a ver hay que decir y lo más importante es que además el Norwich se había metido en el playoff de ascenso Ipswich tuvo ascenso directo pero el Norwich podía haber pelado pues en la cara hay que decir que durante estos 22 años el Norwich ha estado mucho en primera división y ha habido también muchas oportunidades para restregarles por la cara porque me he llegado a encontrar a la entrada de Ipswich una publicidad un cartel de publicidad con la nueva equipación del Norwich y claro se acercaron fans del Ipswich a arrancar con sus manos la equipación el cartel y de todo me gustaría que se viese además el parchecito de Premier League mientras tú estás quizás en League One 22 años esperando hacerles esta putada pues la han aprovechado estamos llegando al final pero vengo con unos consejos que me sigo más importantes Nacho porque ser un cabroncete o sea eso se nace con ello y si no lo eres tienes que entrenarlos de muy pequeño para poder llegar a tu carrera como profesional siendo un auténtico sucio y es que en el Crystal Palace el consejo que nos dejan nuestros Eagles es que los niños también saben ser sucios claro que sí en un partido contra el Brighton ya sabéis rival acérrimos no están del todo cerca pero es por autopista que bueno todavía que conecta y que no tenían son dos equipos que necesitarán llevarse mal con alguien tiene una autovía que les conecta y dijo pues eh lo solventamos fácil nada o sea Benevols y Maleri se empezaron a llevar mal y a partir de ahí dijeron si os lleváis mal nos llevamos todos mal ya está y listo en un partido contra el Brighton un chaval del Palace marcó un penalti y se fue al fondo los Seagulls a mostrarnos un poquito de cariño y cómo se hacen las cosas a las afueras de Londres aquí tenemos el penalti aquí tenemos un golito un golaso un buen remate el gol se lo mete hay que decir a la mascota del Palace es decir era Palace contra Palace bueno pues mira el chaval es que es increíble tío es que este tío ¿qué será de él? ¿en qué estrella estará? espera aquí queda otra ¡no hombre no! no hombre no esto ya es el siguiente paso hombre no pero además los fans del Brighton que les veía en el contraplano descojoneos de risa pero me flipa palas contra palas en plan que no es ni siquiera que te has ido al Amex no no que ya está bueno vamos con otra de jugar sucio que esta también Pablo es de las jugaditas maestras que nos gustan Southampton amigos el Southampton usó como nadie la publicidad para joderle la vida al contrario y ojo siempre dentro del reglamento gente muy lista hombre porque en las semifinales del playoff de ascenso a Premier League de estas últimas de la temporada 23-24 Patrón Southampton colocó vallas publicitarias extras más cerca del terreno de juego para evitar que el Westworld Michalbion cogiese carrerilla y sacase más largo sus saques de banda vamos a ver el ejemplo en aquellas semifinales en el St. Mary's Stadium te llama la atención una publicidad blanca blanca que por casualidad solo está en las bandas y no está en los fondos tampoco porque yo pensaba que los policías normalmente daban la cuenta al estadio pero de repente de blanco pasa a rojo y tú dirás no hombre esto lo hacen siempre tranquilos amigos nos hemos ido al partido que jugaron en noviembre este es en mayo jugaron en noviembre también Westworld Michalbion visitó el St. Mary's Stadium a ver qué diferencia notáis vaya hambre si falta algo me gusta porque además es autónomo que cabrones esto por cierto se lo hacía aña al Stout añado que que no es simplemente observación nuestra luego Carlos Corbera en rueda de prensa dijo que cabrones que efectivamente les habían colocado eso para que no sacaran de banda pero dijo algo así como bueno es que es legal nos han jodido pero es legal y esto al Stout de Tony Piulis con con el app se lo hacían ponerle las vallas más cerca y él dejaba toallas entonces los ballboys o sea los recogepelotas le quitaban las toallas para que no se puedan limpiar las manos momentos momentos Barclays y terminamos joder teníamos suerte con el reparto terminamos por todo lo alto por todo lo alto o por todo lo bajo depende de como terminamos el juego sucio con lo más sucio de todos el consejo de los Wolves disfrútalo es corto pero preciso y efectivo si quieres ser un sucio de verdad métele el dedo por el culo al contrario es que hay poco más que decir de hecho ¿te parece si cerramos con esta imagen? ¿a dónde vas? Gerson Mosquera Arsenal 2 Wolverhamton 0 que tú dirás tengo que perder tiempo no 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 pero los van perdiendo pero Gerson Mosquera dijo yo voy a explorar esta cueva a mí a mí el partido me dejó de importar hace muchísimo tiempo yo lo que quiero es ser un espelólogo y tocar un poquito a ver qué sucede Jesús ¿podemos terminar con esta imagen? amigos y música y música de fondo sin copyright aquí cerramos el vídeo la guía práctica para ser el más sucio el más guarro el más marrano el más puerco pues con Gerson Mosquera metiéndole metiéndole a la culo a Gabriel Jesus hasta el próximo vídeo sed felices hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo i swear you'll never see anything like this ever again